sí sí se ven entonces ahora sí dentro del contenido pues lo que les había dado un poco de historia principios físicos características del equipo ya hablando específicamente pues de las ondas y por último conclusiones entonces dentro de la historia pues es una historia muy interesante realmente digamos que a quien le debemos inicialmente o cómo se maneja el principio de la ecografía vamos a hablar es del ultrasonido y de esto pues la primera persona que de alguna manera exploró cómo se utilizaba o de qué manera lo utilizaban en el reino animal fue el doctor Lázaro Spallanzi que es un italiano o fue un italiano y él realmente lo que dentro de lo que se preguntó era cómo hacían los murciélagos para poder moverse si ellos eran ciegos entonces dentro de sus estudios utilizó o dejó sordo algunos murciélagos y con esto se daba cuenta de que ellos ya luego con el sonido ya no eran capaces de identificarse o de moverse en el espacio y que se chocaban fácilmente con eso de alguna manera surgió la idea de que existían otras maneras de identificarse en el espacio y moverse en el espacio que no tenían pues nada o no tenían relación con la visión realmente esto fue desde 1799 que fue cuando murió el doctor Lázaro pero el término que vamos a conocer como ecolocalización surge en 1938 por Griffin y Galambos que eran dos estudiantes de Harvard y ellos fueron los que acuñaron el término de ecolocalización tratando de explicar cómo hacían los en los murciélagos para poderse ubicar en espacios en los que no podían o pues no tenían manera de ver y entonces aquí ya hablaban o se creía de alguna manera que el sonido y las altas frecuencias era lo que permitía que estos animales se ubicaran en lugares oscuros dentro de la evolución pues como todo tienen aportes de muchas partes tenemos en el 842 el doctor Christian Doppler que fue un físico austriaco él fue uno de los primeros en que habló de ese efecto que podía ejercer el sonido y tenemos o se acuñó el término o el efecto Doppler que no es más que hablarnos de esa diferencia en los sonidos cuando el sonido se encuentra en movimiento entonces siempre que buscamos pues como ejemplos vamos a ver que nos hablan de un bus o de músicos del movimiento y como el sonido que escucha una persona que se encuentre quieta pues va a cambiar dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos se encuentre el sonido o la fuente del sonido y esto es muy importante pues porque vamos a ver que uno de los modos de ultrasonografía pues tiene mucho que ver con lo que ya hablamos desde 1842 lo que encontró el doctor Doppler dentro de la evolución realmente entonces tenemos que hasta el momento conocíamos que de alguna manera los murciélagos podían ubicarse en la oscuridad y que era o se relacionaba con el sonido ya los hermanos Curie hablaban del efecto piezoeléctrico y no es más que generar algunos cristales cuando se aplica cierta energía pueden generar vibraciones entonces esa energía puede cambiar o se puede transformar en sonido y con este efecto piezoeléctrico de alguna manera ya se empezaron a explorar otros instrumentos en los que se pudiera organizar ya lo que conocíamos o se conocía hasta el momento de cómo se localizaban los murciélagos y cómo podíamos generar ese sonido y de alguna manera permitir la localización de estructuras más grandes algo importante dentro de la historia de cómo se desarrolló más rápidamente la ultrasonografía fue el hundimiento del Titanic en 1912 porque esto llevó a que algunos especialistas como el doctor Reginald Fessenden tratara de identificar algún instrumento que permitiera que estos barcos pudieran ubicar o tuvieran la manera de navegar sin estar pues viendo las estructuras de manera temprana entonces esto ya juntamos algo de lo que veníamos hablando los murciélagos que se podían mover en la oscuridad el efecto piezoeléctrico y lo que hizo el doctor Reginald fue crear una tecnología que de alguna manera permitiera a esos barcos identificar los icebergs que fue parte pues en lo que se fundamentó se hablan que los primeros instrumentos que se crearon podían identificar hasta a dos kilómetros de distancia lo que permitía pues definitivamente ayudó mucho en la navegación también dentro de la evolución como siempre parte de las guerras ayudaron también de alguna manera a crear otros instrumentos en los que se pudiera por medio de esta ecolocalización mejorar de alguna manera su movimiento o digamos el desempeño que se tenía a nivel de o en el mar, dentro del mar y ya pues empezaron a desarrollarse otros instrumentos como el sonar que no utilizan el mismo concepto del sonido pero con eso pues permite y dentro de sus siglas pues permite la navegación o unos márgenes de navegación más seguras realmente digamos tardó bastante el desarrollo de esta ultrasonografía o de que pudiéramos aplicarla en algún momento en la medicina hasta aquí teníamos pues de que en la guerra o de alguna manera para ayudarnos a navegar pero no fue sino hasta 1940 el doctor Carl Durkin que era un neurólogo intentó o trató de identificar si estas ondas también permitían identificar estructuras dentro del cerebro teniendo en cuenta pues que él era un neurólogo realmente es muy llamativo la primera vez que se trató de identificar o de utilizar estas ondas fue en un paciente que se sumergía de alguna manera en agua y que esto permitía que se transducieran o que se movieran las ondas de sonido el problema pues uno digamos la manera en que debía utilizarse para poder identificar las estructuras y que hasta ese momento no sabíamos o no se conocía tan claro esas propiedades físicas que les voy a mostrar ahora y pues realmente el hueso para el momento en el que el doctor Carl Durkin intentaba hacer pues los experimentos pues no nos permitía una ventana tan fácil y es lo que trataba de identificar en ese momento era el tamaño de los ventrículos vamos a ver pues que realmente para el momento en el que él empezó a hacer sus estudios pues el hueso no permitía que estas ondas pasaran y realmente pues no no encontraba o no se encontró mayor utilidad además de que era muy engorroso llevar al paciente o sumergir al paciente para poder traducir las ondas de sonido ya pues no fue sino hasta 10 años después que ya surgió digamos la primera sonda o el método que conocemos y ya se transfirió pues a otros instrumentos dentro de la ecografía y ya pues lo podemos utilizar como ahorita la cabecera del paciente pero dentro de la evolución pues como vemos ha pasado décadas han pasado décadas para que tengamos los instrumentos que podemos utilizar al momento después de el doctor pues realmente ya con el advenimiento o digamos de que se encontraba de que podíamos utilizar las ondas de sonido para identificar estructuras entonces ya se han desarrollado diferentes modos el primer modo realmente que digamos este ya entró en desuso pero es importante que que sepamos que fue el primer modo que surgió en el modo y nos hablaba solo de la amplitud de la onda y este pues no vamos a encontrar las imágenes que vamos o que vemos ahora en un ecógrafo sino que eso nos mostraba algunas ondas y con esto suponíamos a qué distancia estaban algunas estructuras porque se reflejaba pues o nosotros en el momento ellos suponían que se reflejaba las diferentes estructuras y se veía pues algunas ondas realmente con el advenimiento ya de otras tecnologías surgen otros modos como el que actualmente digamos el más utilizado que es el modo B en el que ya tenemos realmente el modo B es por brightness o por brillantes en el que ya se identifican las estructuras y es como una serie de fotografías muy rápidas en las que ya podemos y como ustedes conocen pues vamos a tener estructuras o vamos a poder identificar realmente diferentes cavidades y no solamente algunas ondas y con esto pues de ahí o ha cambiado pues y ha surgido la ecografía dentro de casi todas las ramas de la medicina algo importante o de cómo surgió o cómo se introdujo más digamos en la medicina además de cambiar estos diferentes modos es que de los primeros especialistas que utilizaron la ecografía fueron los cirujanos esto fue en la segunda guerra mundial el doctor John White que era un cirujano intentó utilizar ya las ondas para identificar estructuras a nivel abdominal realmente a pesar pues de que fue dentro de la segunda guerra mundial algo importante es que no se utilizaba para pacientes de trauma sino que ellos en el momento intentaban era identificar si habían lesiones o alteraciones en algunas estructuras y aquí nos muestran por ejemplo que una de las primeras estructuras que se identificaron eran los riñones de vacas si habían o no algunas diferencias o ecos diferentes que nos pudieran hablar de que tal vez el paciente o en ese momento pues la vaca tuviera algunas alteraciones en el riñón entonces tenemos pues que los cirujanos fueron digamos de los primeros que nos llevaron a utilizar la ultrasonografía estas imágenes me gustan mucho cuando uno lee sobre ecografía digamos hacen una analogía y casi todos los libros y los artículos van a ver que nos hablan de que se ha convertido en el estetoscopio del médico que realmente la idea es que podamos utilizarlo de la misma manera y que como se enseña a utilizar el estetoscopio desde el pregrado también debería ser la ecografía una herramienta que pudiéramos o que deberíamos utilizar y aquí vemos pues como realmente entonces ya digamos la ecografía a la cabecera del paciente empieza a surgir desde los años 1960 y como ha tenido un advenimiento tan importante que muchas especialidades se han incluido y ya no solamente pues va a ser de algunas o va a limitarse solo algunos especialistas entonces empezó con los cardiólogos ya la obstetricia muy importante entonces como hemos visto los cirujanos la medicina de urgencias y todos y hasta el momento algo digamos muy bonito dentro de la ecografía es que no nos vamos a quedar solo con los especialistas sino que como les decía la idea o todos los textos la mayoría de textos ahorita nos hablan de que debería enseñarse desde el pregrado entonces los estudiantes de medicina otros proveedores de la atención de salud los enfermeros que pueden utilizarlo para accesos venosos realmente es una herramienta o que está tratando de incluirse en todos los aspectos pues del manejo por eso es muy importante pues que conozcamos dentro de esto los principios y entonces ya pues como un poco de cómo ha surgido dentro de la medicina de urgencias y es que realmente cambió el paradigma por completo o esa parte de poder atender al paciente y realizar las imágenes a la cabecera del paciente pues cambió este paradigma normalmente lo que hacíamos era solicitar una imagen que debía ser o debía realizarse por un especialista en imágenes en este caso pues el radiólogo y con eso pues ya se tomaban las imágenes del paciente problema pues de este círculo es que podía tardar de horas a días y con esto no podíamos tomar decisiones rápidamente con el paciente realmente la ecografía a la cabecera del paciente pues cambió este paradigma y tenemos que rápidamente si somos un personal entrenado o nos estamos entrenando en ecografía pues podemos tomar decisiones rápidamente entonces vamos a cambiar ya no hay necesidad de trasladar a otras salas al paciente vamos a tener unos resultados y nos va a permitir tener información de manera inmediata sobre las o sobre las o responder algunas hipótesis que tengamos sobre las alteraciones que presente el paciente se puede repetir cada que sea necesario o cada que implementemos alguna estrategia con el paciente y diferente pues algunas otras imágenes pues se habla de que hay muy bajo riesgo frente a su uso lo que ha llevado entonces a que sea ampliamente utilizado también en los servicios de urgencias como es tan ampliamente utilizado pues realmente dependiendo de las especialidades vamos a ver que hay unas características entonces realmente les quería mostrar este cuadro de esta revisión ellos comparan cuáles son las características de un especialista en cuidado crítico versus un especialista en el departamento o un especialista en el servicio de urgencias de cómo utilizamos la ultrasonografía porque vemos realmente mucha literatura frente a esto pero la idea es que cada especialista lo utilice para lo que requiere en su servicio entonces nos decían es que los especialistas en el servicio de urgencias vamos a tratar de dar respuestas a preguntas dicotómicas el paciente tiene o no tiene el paciente requiere o tal vez no requiere de algún tratamiento inmediato entonces dentro digamos de las de las diferencias hablaban de que los especialistas en el servicio de urgencias tenemos digamos una habilidad más amplia para otros sistemas porque no solamente vamos a valorar el uso no es solamente en estos pacientes críticos sino que en algunas ocasiones podríamos utilizar también la ecografía para tomar la decisión de si el paciente requiere continuar o no en el servicio de urgencias que normalmente o la idea es que hacemos una sola evaluación o evaluaciones muy cortas porque pues dependiendo de esto vamos a definir también si el paciente requiere o no permanecer de manera intrahospitalaria o si requiere pues unidades de mayor dependencia entonces a pesar de que hay mucha literatura pues es importante también saber de qué manera vamos a enfocar o cómo vamos a utilizar la ecografía dependiendo de pues de nuestro servicio esto entonces frente a la ecografía o pues como una pequeña introducción en la historia tenemos entonces los principios físicos y como les decía pues conocer estos principios físicos es importante porque nos va a permitir realizar algunos ajustes que seguramente van a mejorar la imagen en algún momento o nos van a permitir mejorar la técnica con la que vamos a identificar la imagen dentro de la ecografía pues vamos a tener entonces o vamos a hablar de los principios como cuál sería la fuente de sonido las características de las ondas y parámetros acústicos y de magnitud dentro de esto para iniciar pues es importante que entendamos que el sonido son partículas que se deben mover sobre algún o en algún momento deben estar o en movimiento y deben estar o chocar frente a algún otro material entonces en este caso les hablamos de que cuando tenemos las ondas que sería en este caso la que se genera el sonido pues realmente lo que necesitamos y por eso no vamos a ver una imagen mientras no lo estemos presionando frente a alguna otra parte del cuerpo es que como son partículas en movimiento pues necesitamos que estén o que estén cruzando frente a alguna otra sobre alguna otra estructura puede ser aire puede ser sangre pueden ser tejidos blandos pero necesitamos pues que estas partículas se encuentren en movimiento entonces ellos nos ponen pues aquí como ejemplo un diapasón que realmente genera estas ondas de sonido que van a ser partículas que en algún momento deben chocar frente a diferentes estructuras y esto nos va a permitir pues identificar las imágenes si tenemos unas estructuras o unas grandes estructuras o unas estructuras con mayor densidad pues vamos a tener o alta presión pues vamos a tener ya una característica que será la compresión y esto nos va a permitir identificar imágenes claramente o si son estructuras con baja densidad o que permitan de alguna manera que las ondas choquen pues no vamos a tener unas imágenes tan claras entonces tenemos que son imágenes o que el sonido lo que realmente son moléculas en movimiento y entonces digamos de alguna manera lo que permite el transductor es generar estas partículas en movimiento pero con un movimiento específico acá en esta imagen al lado derecho les quiero mostrar es que el transductor lo que permite son ondas longitudinales la importancia de que las ondas sean longitudinales es que uno van a poder pasar las estructuras a las que pongamos pues la sonda pero además que estas estas ondas deben nuevamente retornar al transductor para que puedan realmente ser traducidas en una imagen eléctrica que es lo que vemos ya en la pantalla del ecógrafo y esto es lo que permite la sonda en cambio si tuviéramos unas imágenes unas partículas de movimiento que se realizaran de manera transversa como vemos acá realmente lo que pasaría con estas partículas es que se dispersan pero no hay una manera de que nuevamente reflejen o que nos permitan identificar una imagen entonces lo primero que debemos tener en cuenta es que las imágenes que nos va a permitir el transductor son de manera longitudinal y esto es importante a la hora en la que vayamos a ubicar la sonda porque realmente los cambios dentro de la sonda pues nos van a permitir identificar diferentes estructuras más adelante les voy a mostrar pues unas imágenes y es por eso pues que realmente los movimientos en nuestra mano también son muy importantes si podemos o no identificar o podemos reflejar imágenes ya en la hora en la pantalla del ecógrafo esto entonces en cuanto a la la fuente del sonido hay unos parámetros que tenemos que o debemos tener en cuenta entre estos están los parámetros acústicos que nos hablan de presión densidad y distancia aquí en la primera gráfica en la gráfica de la izquierda tenemos una representación de lo que es una onda de una frecuencia y vamos a tener entonces unas características importantes primero entonces vamos a ver que tenemos por longitud de onda o periodo longitud de onda y periodo longitud de onda entonces va a ser la distancia entre los dos puntos simétricos de la onda y tenemos el periodo que digamos de alguna manera es similar pero la longitud de onda es distancia y el periodo es el tiempo que tardamos entre una entre un punto simétrico y el otro estos son dos términos importantes también tenemos la frecuencia y la frecuencia nos va a hablar de cuántos ciclos en este caso cuántos ciclos se van a producir en una unidad determinada de tiempo esta frecuencia es algo que se va a ver traducido cuando veamos ya la parte de las ondas y entonces vamos a hablar de traductores de alta frecuencia o de baja frecuencia entonces va a depender de cuántos ciclos realmente se alcancen a completar en una unidad de tiempo y con esto o lo vamos a o vamos a hablar de megahertz cuando estemos hablando de la frecuencia entonces vamos a hablar de una sonda de 3.5 megahertz o de 5 megahertz dependiendo realmente de cuántos ciclos sea capaz de completar esa onda y tenemos también la amplitud que nos va a hablar de la altura de una onda sonora y pues va a corresponder a la intensidad o el volumen del sonido entonces esto es importante porque estos principios son los que vamos a ver reflejados realmente en la sonda cuando estemos pues utilizando las diferentes ondas sean de alta o de baja frecuencia acá tenemos entonces un principio importante dentro de lo que ya habíamos hablado de que realmente el sonido son partículas en movimiento que en algún o que deben dentro de las propiedades del sonido pues deben encontrarse con una estructura a la cual se debería reflejar si es que estamos tratando de identificar con una imagen realmente tenemos entonces aquí una onda y vamos a tener diferentes o a encontrar diferentes características compresión ya les había hablado dependiendo de la densidad en la que se encuentre esta onda o con la que choque la onda pues vamos a ver que se pueda reflejar rápidamente y rarefacción es en cambio si tenemos condensidades o en estructuras como por ejemplo el aire y en este caso vamos a ver los pulmones pues va a ser muy diferente la onda que se pueda realmente reflejar en algún momento en nuestro paciente y es precisamente pues por por las diferentes densidades que encontremos en el tejido pero esta imagen me parece muy bonita porque también es importante no solamente es el cambio en el tejido sino también el cambio en los movimientos entonces si estamos muy cerca o si la si estamos cerca pues a este punto simétrico de la estructura donde estamos pues vamos o se va a reflejar más fácil la imagen que estamos identificando pero si estamos más alejados también va a depender mucho y vamos a identificar una imagen un poco más borrosa de alguna manera de alguna manera así decirlo entonces nuevamente es muy importante la manera en que ubiquemos la sonda para poder identificar las estructuras que esto ya nos habla pues de compresión y de rarefacción también dentro de eso algo importante también para tener en cuenta dentro de dentro de las características de la sonda y de cómo se utiliza o cómo el sonido va a propagarse sería la velocidad de propagación esto va a depender o va a estar en una amplia relación con cuál es el tejido o cuál es el tejido al que le estamos transmitiendo pues estas ondas de ultrasonido entonces acá por ejemplo vemos un tejido con alta densidad y un tejido con baja densidad entonces miremos que el tejido con alta densidad como debemos tener en cuenta que si son partículas entonces como hay mayor densidad pues a estas partículas le va a costar más trabajo o va a demorarse más en poder moverse a cierta distancia a diferencia pues de los tejidos con menor densidad en los que realmente la onda de sonido va a moverse más rápidamente entonces la velocidad de propagación va a ser proporcional a la rigidez inversamente proporcional a la densidad de los tejidos en este caso entonces vamos a tener en cuenta algunos tejidos en los que son más rígidos que otros entonces acá nos comparan por ejemplo el hueso y el aire y entonces en el aire tengamos en cuenta los pulmones que sería pues digamos el tejido con mayor cantidad de aire y aquí tenemos como teniendo en cuenta que el hueso es mucho más rígido pues la velocidad del hueso o la velocidad a la que se propaga las ondas de sonido en el hueso va a ser mucho mayor que la velocidad en la que se propague la imagen en el pulmón y esto es importante vamos a ver más adelante cómo las imágenes dentro del digamos dentro del mismo plano que podamos identificar en el paciente por ejemplo al ver una vesícula podemos ver diferentes estructuras porque dependiendo también de esa rigidez de esa densidad vamos a ver pues que que cambia también la ecogenicidad de los tejidos que estamos identificando entonces tenemos ya estos panorámetros de sonido ahora los parámetros de magnitud y dentro de los parámetros de magnitud pues vamos a tener la amplitud el poder y la intensidad y esto digamos se va a resumir de alguna manera en algo que podemos identificar en el ecógrafo como la ganancia y es aumentar ese voltaje esa fuerza con la que el cristal aumenta la vibración y con esto pues van o vamos a generar más ondas sonoras se van a transmitir más fuerte a cualquier estructura en la que le estemos aumentando pues la ganancia y entonces vamos a hacer una imagen más brillante entonces ellos nos muestran aquí el ejemplo de digamos inicialmente que podamos identificar una imagen en la que no es tan brillante no es tan clara realmente las estructuras y aumentamos la ganancia entonces cuando estamos aumentando la ganancia realmente lo que estamos haciendo es aumentando esa intensidad o ese poder con el que vibra el cristal y estamos generando más ondas que nos permitan identificar más fácilmente las estructuras en este caso aumentan pues el digamos hacen más brillante y así las estructuras son más o se identifican más claramente cuando vemos si vemos pues esta diferencia realmente debemos pensar es estamos aumentando la cantidad de ondas que se está o que está llevando al transductor y con esto podemos identificar más fácilmente porque el reflejo de todas esas ondas está generando una mejor imagen o una mejor conducción eléctrica a lo que vemos ya en la pantalla del ecógrafo que este es uno de los ajustes que podemos realizar realmente pues inicialmente si es que no estamos identificando claramente la imagen entonces dentro de algo muy importante para poder identificar las imágenes sería la reflexión que la reflexión nos va a hablar de cuánta de esa onda o esas partículas se reflejan en el tejido y se digamos de alguna manera se devuelven al transductor y con esto podemos ya generar las imágenes o la parte eléctrica que ya vemos en el ecógrafo esto también va a ser directamente proporcional a la a la densidad de los tejidos y a la impedancia acústica de cada uno de los tejidos entonces acá tenemos un ejemplo y ellos nos muestran en esta en esta parte pues de la sonda aquí tenemos digamos una estructura fuerte una estructura con mayor densidad en este caso un hueso y la estructura pues adyacente por ejemplo cuando vemos las costillas y la estructura adyacente que sería pues la parte de la pleura y realmente lo que encontramos es que la reflexión de estas estructuras que tienen una impedancia acústica mayor pues va a ser mayor y va a permitir que tengamos una imagen más brillante porque toda la onda se está de alguna manera chocando devolviendo rápidamente sin tener que viajar pues tanto dentro de de la estructura entonces vamos a tener que esto nos va a permitir y por eso les decía dentro del mismo cuadro dentro de la misma imagen teniendo en cuenta que las que las estructuras van a tener esa diferencia de impedancia acústica pues vamos a poder identificar lo que sería una estructura ósea al lado por ejemplo de un tejido menos denso como sería la pleura que sería una de las imágenes que podríamos ver a ese lado o que podríamos ver en el pulmón entonces vamos a tener que si hablamos por ejemplo de una reflexión alta vamos a hablar de que hay menor penetración porque todas las partículas del hueso están o son más condensadas y vamos a tener una imagen pues mucho más clara de esa estructura dentro de esto como les decía no solamente es importante la estructura sino también el movimiento que podamos realizar con la sonda y esta es la imagen que les quería mostrar inicialmente si con la sonda llevamos a unas y como vimos que sea longitudinal pues realmente lo que se va a reflejar va a ser o va a poder ingresar inmediatamente a la sonda y vamos a poder identificar una imagen más clara pero si hacemos movimientos de angulación como vimos en las partículas que pueden dispersarse pues lo que vamos a hacer es que estamos generando la imagen pero la imagen o la reverberación la reflexión que vamos a identificar sobre la sonda pues va a ser diferente y se van a perder algunas de estas imágenes entonces acá por ejemplo lo que nos muestran es que dependiendo de la angulación que generemos con la sonda pues vamos a tener imágenes más o menos claras esto si teniendo en cuenta pues la estructura a la que estemos sobre la que estemos utilizando pues la sonda y con esto entonces nuevamente pues esta reflexión no solo va a depender de la estructura sino también de los movimientos que nosotros hagamos sobre la sonda esto entonces frente a reflexión y frente a reflexiones entonces también existen diferentes formas digamos de reflexión dependiendo de los tejidos entonces vamos a tener el transductor lo que esperamos es las imágenes la sonda las ondas de sonido y con esto entonces digamos de alguna manera chocan sobre un tejido y van a generarse pues esa reflexión que puede ser difusa dependiendo del tejido entonces acá por ejemplo este primero es el aire y entonces no nos va a dar dentro del pulmón una característica o no vamos a poder identificar de alguna manera una estructura tan claramente como si lo estuviéramos en este segundo nos muestra reflexión sobre un tejido más rígido en este caso comparémoslo por ejemplo con el hueso y entonces como todas las ondas van a poder incluirse nuevamente en el transductor pues vamos a tener una imagen mucho más clara y hay una reflexión especial que nos habla de la reflexión de Rayling pues es una manera de hablar de un fenómeno físico en el que la luz se va a dispersar en diferentes direcciones este es el ejemplo de lo que pasa con los glóbulos rojos o cuando estamos sobre un vaso y estamos utilizando por ejemplo el Doppler resulta que las ondas de sonido son mucho más grandes que lo que es cada una de las estructuras que se encuentran en movimiento en este caso pues ellos nos ponen el ejemplo de los glóbulos rojos entonces lo que va a pasar con las ondas de las ondas es que realmente se van a reflejar o se van a dispersar de manera desorganizada en diferentes direcciones en partículas muy pequeñas y eso de alguna manera pues no nos va a permitir identificar fácilmente esas estructuras y realmente pues cuando vemos por ejemplo un doble o vamos a ver más adelante el Doppler lo que estamos viendo es el flujo de todas esas estructuras no es que estemos identificando el movimiento que hace cada uno de estos o de cada una de estas células entonces ¿por qué es tan importante esta parte de la reflexión? pues porque dependiendo de las estructuras entonces dentro del mismo plano como les había dicho vamos a tener diferentes imágenes entonces vamos a tener el ejemplo del lado derecho tenemos un hemangioma dentro de lo que sería el hígado y vemos como las estructuras son diferentes entonces este hemangioma seguramente tiene un tejido más rígido tiene mayor densidad entonces esta reflexión digamos podríamos asemejarla a lo que pasa con el transductor número 2 y ya tenemos en un tejido en el que una imagen más difusa que sería por ejemplo con lo que pasa con el transductor número 1 y entonces así dentro de la misma imagen podríamos realmente identificar características diferentes y hay algo especial que pasa por ejemplo con el con el líquido y en el líquido pues el líquido lo que permite es realmente pasar las las imágenes la onda de sonido pasa por el líquido y entonces no vamos a tener una imagen digamos de vuelta sino que vamos a tener una imagen como acá anecoica entonces dentro del mismo cuadro podemos estar viendo diferentes estructuras y es precisamente gracias a esta reflexión a cómo se devuelven las ondas dependiendo pues del tejido al que se esté viendo expuesto acá tenemos pues el ejemplo digamos clásico de cuál es la importancia de entender esta reflexión ahora algo también importante en la atenuación pero esta la vamos a tener en cuenta es por ejemplo con algunas estructuras la atenuación nos habla de la pérdida de la energía de una de la de la ultrasonografía por la reflexión pero entonces vamos a verlo es con los movimientos que hagamos de la sonda este es el ejemplo clásico y ellos nos hablan esto es un tejido o esto es una fibra una fibra muscular en el que en el que estamos pues posicionando la sonda de manera longitudinal y podemos ver algunas partes pues o vemos todas las partes del tejido y de las fibras pero entonces sabemos pues que las fibras por ejemplo en este caso están de manera horizontal si hacemos movimientos con la sonda y llevamos a que la onda ya no llegue de manera longitudinal a esta sino que digamos o de alguna manera se refleje de manera oblicua pues lo que va a hacer es que en algunos casos podamos identificar imágenes que no están ahí o por ejemplo en este caso vamos a ver una imagen anecoica donde antes estábamos identificando músculos y esto va a llevar pues a que hayan algunos cambios lo han llamado como anisotropía y es que depende de la dirección que le demos a la sonda y a las fibras que estemos pues utilizando en ese momento pues vamos a poder identificar imágenes o en algún momento se nos van a perder imágenes como es en este caso entonces debemos también tener mucho cuidado en el momento en el que estemos haciendo los movimientos con las ondas si estamos esto es específicamente o especialmente se genera en las fibras musculares entonces saber o tener claro hacia dónde estamos o dónde estamos identificando las fibras porque dependiendo de cómo hagamos los movimientos de la sonda pues se nos o va a poder desaparecer algunas imágenes que como ven pues realmente si están ahí no es que esto sea un quiste sino que la manera en que estamos moviendo la sonda pues nos hace ver una imagen anecoica y esto es precisamente si recuerdan pues de cómo va el rayo o cómo va la la onda de sonido de manera longitudinal entonces realmente el movimiento es muy importante tenemos entonces también dentro de la atenuación no solamente como les decía pues se ha llamado anisotropía por las fibras musculares pero hay otra manera digamos en que se presenta la atenuación y es cuando le damos mayor profundidad o menor profundidad a las imágenes entonces esta imagen izquierda tiene mayor profundidad vemos que realmente no identificamos algunas o identificamos estructuras pero no es tan claro entonces tenemos el hígado el riñón este es el espacio de morrison pero alcanzamos de alguna manera también a ver parte de la columna y las imágenes pues que se ven o de los artefactos que vemos al final porque hay mayor profundidad entonces como hay mayor profundidad también hay mayor atenuación y se pierde toda esa onda de sonido porque tiene que viajar más si disminuimos la profundidad también disminuimos esa atenuación y por ejemplo pues vamos a poder identificar mucho mejor las estructuras entonces aquí vemos que lo que estábamos viendo aquí en el riñón podemos ver los cálices y esto también depende mucho de la distancia que tenga que viajar la onda de sonido porque a mayor distancia pues va a permitir que se genere más rápidamente la atenuación esto entonces nos habla de que si aumentamos la profundidad en algún momento dentro de los parámetros o los ajustes que le hacemos pues al ecógrafo pues lo que vamos a hacer es que de alguna manera vamos a perder esas características o no vamos a poder identificar tan fácilmente pues las estructuras precisamente porque a la onda o a la onda de sonido le toca o debe viajar o debe hacer un mayor recorrido para poder identificar la estructura esto entonces frente atenuación entonces ¿qué términos vamos a utilizar ya con todo lo que hemos visto hasta el momento? importante dependiendo entonces de la manera en que se reflejen las estructuras vamos a tener que vamos a hablar acá por ejemplo de algo que sea si no tenemos empecemos acá si no tenemos o si no se está reflejando nada en el caso pues de líquido sangre entonces vamos a hablar de anecoico ellos nos ponen aquí el ejemplo la vejiga llena de orina entonces estamos hablando de algo anecoico si tenemos algo que nos está reflejando que se ve más blanco porque si está permitiendo que se refleje la de luz podemos hablar de algo ecogénico si vamos a hablar de algo que esté muy similar a todo el tejido o vemos el tejido por ejemplo como vimos en la imagen anterior de la parte del hígado entonces vamos a hablar de que está isoecogénico porque está muy similar a todo el tejido subyacente y si ya vemos por ejemplo el hueso que definitivamente nos va a reflejar pues todas esas ondas pues entonces vamos a hablar de hiperecogénico y estos deberían ser los términos a utilizar cuando estemos identificando estructuras entonces vamos por ejemplo sobre el hígado una estructura anecoica y entonces ya sabemos que nos están hablando de algo que tiene líquido o de algo que no está permitiendo que se refleje sino que pase directamente la onda o la sí la onda de sonido entonces estaríamos o podríamos pensar inmediatamente suponer que nos están hablando tal vez de un quiste en el hígado dependiendo pues de los términos que estén utilizando acá esto es una imagen muy bonita porque entonces tenemos anecoico sabemos que esto es líquido esta es la imagen de una paciente con una citis y aquí lo que estamos viendo es el útero que como es una estructura muscular pues lo que vamos a encontrar es que realmente pues vamos a verlo ecogénico frente a algo que está anecoico que sería todo el líquido o toda la citis que tiene alrededor la paciente entonces dentro de las características del equipo también es importante lo que hemos hablado de la sonda y ese efecto piezoeléctrico ese efecto piezoeléctrico no es más que un fenómeno que va a ocurrir a determinados cristales que cuando lo sometemos a tensiones o a fuerzas mecánicas lo que va a hacer es adquirir una polarización eléctrica y vamos a tener una diferencia de potencial que realmente lo que vamos a hacer es que esa carga se traduzca en una imagen que es lo que vemos nosotros ya en la pantalla pues del ecógrafo entonces le estamos generando una energía a ese cristal ese cristal genera una onda y el efecto piezoeléctrico también nos habla de que esa onda digamos en el momento en el que hace esa reflexión ya lo convertimos en una imagen eléctrica que es lo que estamos identificando pues en el equipo algo importante con esto dependiendo de la frecuencia o sea que tantas ondas vamos a tener en un espacio de tiempo pues vamos a tener vamos a poder identificar más fácilmente algunas estructuras entonces aquí ya hablamos de que tenemos dispositivos con alta frecuencia o sondas con alta frecuencia o con baja frecuencia entonces ¿cuál es la diferencia? miren que esta por ejemplo aquí de alta frecuencia lo que permite es que todos hay una mayor reflexión y entonces nos va a permitir identificar estructuras más fácilmente entonces aquí ya tenemos un concepto nuevo y es que las ondas de alta frecuencia nos permiten tener una mejor caracterización del tejido vamos a ver pues que ya va a esos nervios entonces deberíamos utilizar unas ondas de alta frecuencia ya unas ondas de baja frecuencia pues realmente miren que si la estructura puede sobrepasar y no necesariamente puede ser reflejada entonces las características de la imagen no van a ser tan claras lo que nos permite con estas ondas de alta frecuencia realmente de baja frecuencia es lograr distancias más grandes que las que nos permitiría pues estar de alta frecuencia aquí les traía la diferencia y entonces tenemos las de alta frecuencia y nos hablan de por encima de 5 megahertz o de baja frecuencia menores de 5 megahertz también entonces cuál sería la distancia entonces pensemos alta frecuencia nos va a identificar una imagen ya vimos pues que como tenemos tantas ondas la imagen va a ser mucho más clara entonces estructuras superficiales pero que tengamos digamos que tener una muy buena definición de la imagen entonces vasos músculos nervios tenemos por ejemplo los dispositivos o las ondas lineales este acá de 7.5 megahertz y baja frecuencia menor de 5 lo que nos va a permitir es una mayor distancia entonces lo que tenemos por ejemplo el dispositivo o la sonda convexa y nos permite una mayor distancia pero las imágenes pues no van a ser tan claras entonces órganos profundos ya como los que encontramos lo que es vesícula y hígado ya nos hablan aquí por ejemplo en toras pero toras tiene una característica especial dependiendo de la imagen o digamos de la estructura que deseemos identificar si estamos pensando en una estructura muy cercana como por ejemplo pleura pues podríamos utilizar un dispositivo lineal si estamos pensando en utilizar o mirar por ejemplo si hay derrame pleural pues utilizaríamos una sonda que nos permita una mayor profundidad en este caso pues una sonda convexa estos son otros dispositivos pero entonces tener en cuenta convexo nos permite mayor profundidad pero peor definición dispositivo lineal una mejor definición pero estructuras muy cercanas porque tenemos pues muchas ondas o alta frecuencia pero las estructuras deben estar más cercanas y este es el dispositivo o el phase array que utilizamos pues para ecografía si tenemos pues a disposición realmente es importante es conocerlo pero dependiendo pues de lo que tengamos en nuestro servicio igual pues la idea es que uno pudiera utilizarlos todos o el que tengamos a la disposición algo importante dentro de que podemos hacer con estas ondas es siempre ubicarlas de la manera en que nos facilite a nosotros la imagen entonces lo que nos recomienda todas estas ondas lo que tienen es un identificador este identificador lo vamos a ver también en la pantalla la idea es ponerlo siempre pues en el mismo lado en el que estemos identificando la pantalla para que las estructuras pues sean más fáciles o más claras de visualizar otra digamos otra característica que podemos utilizar en algunos ecógrafos y es importante que la tengamos en cuenta es el foco y es que nos habla acá tenemos la sonda esta digamos es la estructura más cercana a la que estamos poniendo o sigue posicionando la sonda pero requerimos o vamos a identificar una estructura que está un poco más alejada pero queremos que se vea con mejor definición algunos ecógrafos nos permiten pues poner un poco o llevar a que esta zona se vea con mayor claridad y con esto pues identificamos esa estructura específicamente con esto digamos dentro de la imagen lo que les quiero mostrar es que si ponemos un poco sobre una digamos una distancia específica pues realmente lo que pasa con las imágenes adyacentes es que se pierde esa capacidad o se pierde digamos esa claridad con que vemos las otras imágenes pero entonces por eso el foco sería importante que estamos o si queremos identificar una estructura en específico movimientos muy importantes tener en cuenta entonces como la onda es longitudinal y vamos a hablar de que la no solamente la estructura sino que también depende de nosotros de cómo vamos la sonda vamos a poder identificar las estructuras entonces hay unos movimientos que debemos conocer que es el slide que es el movimiento por ejemplo para los vasos para identificar los vasos en todo su recorrido el TIL que es un movimiento de balanceo y lo que permite esto es identificar por ejemplo si estamos acá inicialmente en el eje longitudinal al hacerlo más oblico podemos identificar las diferentes partes de la misma estructura nos dicen que vamos a verlo más adelante o en otra presentación pero por ejemplo cuando vamos a hacer utilizar o llevar a dispositivos vasculares por medio de ecografía pues estos movimientos son muy importantes porque mire que nos permiten ver todo el diámetro del base realmente recuerden que poner la sonda pues es una foto de ese instante y de esa parte por ejemplo de la estructura entonces es muy importante que hagamos estos movimientos para poder identificar si hay alguna alteración y otro de los movimientos que podemos hacer es rotación también nos dan el ejemplo de un vaso y esto nos va a hablar de si vemos la estructura en su diámetro longitudinal o en su diámetro horizontal o en su diámetro transverso dependiendo de todos estos movimientos que también entonces nuevamente no es solo la estructura sino lo que hagamos nosotros con los movimientos de las manos también nos va a permitir identificar mejor las imágenes ya pues como para digamos ir terminando en cuanto a los dispositivos realmente son muchísimos entonces las recomendaciones conozcan el que si tienen a la mano en su servicio conózcanlo búsquenlo por internet ahí aparecen siempre todas las especificaciones de cada uno de los dispositivos entonces van a poder identificar realmente cómo se utiliza cómo se aumenta la ganancia cómo se aumenta cómo llevamos un foco cómo aumentamos la profundidad cuáles son algunos pues si tienen su pantalla tienen su tablero otros ya algunos son por completo táctiles entonces todo se encuentra dentro de la pantalla entonces más pues que mostrarles diferentes dispositivos es conozcan las recomendaciones conozcan el que tienen en su servicio todo aparece por internet de cada una de las casas comerciales te muestran pues exactamente cómo moverlo cómo mirar pues estos principios físicos que habíamos hablado cómo cambiar la sonda pero eso pues va a depender de cada casa comercial ya digamos conociendo pues todas estas bondades que tiene la ecografía pues también tenemos que tener en cuenta que también podemos encontrar artefactos dentro de estos pues la sombra acústica posterior y esto nos habla de algunos este por ejemplo es una vesícula es digamos el ejemplo clásico vemos algo anecoico la vesícula pero tenemos una estructura con mayor densidad esta estructura con mayor densidad como vimos no va a permitir que pase nuevamente la onda de sonido y antes lo que va a hacer es que aumente la reflexión entonces vamos a ver algo más hiperecogénico en este caso pues son cálculos lo que tiene el paciente y aquí estamos viendo esa sombra acústica posterior que genera el hecho de que la sonda la onda de sonido pues no puede pasar por esta por este tipo de material tenemos el refuerzo acústico posterior y aquí tenemos entonces dentro de una imagen que es anecoica que permite el paso por completo de la onda de sonido entonces vamos a ver mayor brillantez o mayor digamos reverberación de los tejidos que están por detrás de esa imagen anecoica esto nos sirve muchas veces pues es una manera en la que encontramos algunos quistes y ellos nos hablan de que por ejemplo encontrar mayor brillantez o un cambio en la o si hay por ejemplo el signo del doble halo en la vesícula que es mayor hiperecogenicidad nos habla de que hay un aumento de esa densidad del tejido alrededor que es lo que estamos viendo reflejado en ese refuerzo acústico posterior entonces a diferencia de lo que hace la sombra acústica que es que no permite que pase la onda de sonido en este refuerzo acústico posterior pasa y hay una mayor brillantez de las estructuras que están aledañas pues a esta parte anecoica ya la anisotropía que ya lo habíamos identificado realmente es una imagen falsa que se genera pero esto es pues parte del movimiento que en este caso pues es un artefacto en espejo pero como vimos pues también sucede con la parte de las fibras y de los músculos estas dos digamos imágenes estos dos artefactos son muy importantes dentro del pulmón de la parte entonces de las reverberaciones o las líneas A que vamos a encontrar que no es más que la vibración que se genera dentro de este tejido con mayor densidad que en este caso sería aire recuerden el pulmón entonces estas líneas A y ya las colas de cometa que la manera de alguna manera en que se condensan esas ondas de sonido y nos van a permitir identificar estas imágenes ¿cuál es la importancia por ejemplo de estas colas de cometa a diferencia de estas reverberaciones? aquí tenemos una mayor densidad de aire pero por ejemplo estas colas de cometa lo que nos hablan es que hay una mayor densidad o de un tejido que está ocupando espacio en este caso por ejemplo líquido entonces si vemos colas de cometa es que hay un tejido que está ocupando el espacio donde estaba el aire y que permite que se esté generando pues todas estas imágenes vamos a ver cuando presentemos por la parte de toras estas colas de cometa lo que nos hablan es que puede existir una mayor densidad mayor líquido pues dentro del pulmón y es importante pues tenerla sin cuenta ya por último los modos rápidamente realmente pues tenemos el modo A que ya no se utiliza y como vimos solamente nos iba a hablar de amplitud y de onda y vamos a suponer pues la distancia que teníamos en estructuras como fue evolucionando entonces tenemos el modo B que es de brillantez y nos va a permitir la interpretación de una imagen bidimensional que es lo importante realmente lo que está generando son muchas imágenes en un segundo de 15 a 60 cortes por segundo y esto digamos de alguna manera nos genera la imagen que estamos viendo pero realmente son muchas imágenes al tiempo y por eso pues podemos o se ve pues de alguna manera en movimiento pero es precisamente porque son muchas imágenes y no solamente es una fotografía lo que se genera tenemos el modo M que es una representación a lo largo del tiempo de la señal emitida y recibida y esto va a mirar o se va a graficar la variación en la atenuación que ya vimos que es como se pierde la onda de sonido dependiendo de la distancia o de qué tan cerca esté lo que estamos reflejando entonces acá vemos pues un ejemplo este es un modo M de la válvula mitral a través del tiempo y entonces lo que vemos realmente se refleja es este movimiento de la válvula mitral pero lo estamos viendo pues en gráfica otra acá les quería mostrar es que dependiendo si no hay movimiento o sea una estructura en la que uno no supone tanto movimiento pues no vamos a encontrar esta gráfica pues como tan clara sino solamente una línea que nos van a hablar de que no hay tanta oscilación en los movimientos que se genera sobre esa estructura este por ejemplo nos habla de la pleura modo Doppler y el modo Doppler entonces acá está el ejemplo de cómo se genera o qué es el efecto Doppler y es el movimiento o es el sonido cómo se mueve a través digamos en un ambiente en el que se esté moviendo cómo cambia de una persona a otra o de la persona que está quieta cómo se transmite el sonido esto lo llevaron ya a la ecografía y entonces lo vamos a ver realmente en qué se acerca o qué se aleja del transductor entonces normalmente lo que se aleje del transductor pues lo vamos a identificar dentro de los colores azules lo que se acerque al transductor lo vamos a identificar en los colores rojos y la turbulencia algunas imágenes pues nos va a permitir identificar ellos hablando de unos colores verdes o unos colores más tenues del azul que con esto pues vamos a identificar cómo se está presentando el flujo dentro del modo Doppler pues entonces tenemos este que es el modo Doppler color también el Doppler pulsado que ya nos va a generar es una gráfica en la que se represente la velocidad de flujo existente entonces tomamos en un punto concreto de la imagen y con esto ya nos hace una gráfica bidimensional de cuál sería la velocidad de ese flujo que se utilizaba o pues que utilizamos mucho en ecocardiografía esto pues como rápidamente sobre los modos y entonces ya a manera de conclusión pues la ultrasonografía específicamente el POCUS que es lo que podemos o utilizamos se ha convertido en una modalidad de imagen fundamental en todos los campos de la medicina nos permite detectar diagnosticar realizar tratamiento de las enfermedades no es lo yo quiero que se llen para la casa que no es un estudio que se encuentre limitado a una especialidad en particular ni siquiera pues como vimos a los especialistas como les decía realmente ya hablan de que deberían enseñarte desde los estudiantes de medicina y no solamente medicina otras especialidades o otras digamos otras profesiones se pueden beneficiar de esto pero que si requiere una curva de aprendizaje entonces a manera pues de invitación si tienen en sus servicios la posibilidad de practicar realmente esto es algo que requiere dentro de de la literatura pues hablan de que en los pensos de medicina de urgencias se requieren de 150 300 pocos para poder generar pues una curva de aprendizaje entonces es algo que a pesar de que tengamos la teoría realmente debemos llevarlo a la práctica ya vimos que todo es necesario desde los movimientos que hagamos con la sonda desde los movimientos que hagamos con nuestra mano de la manera en que organicemos el ecobra y ya muchas gracias no me queda más que invitarlos nuevamente pues al congreso al segundo congreso nacional de residentes de medicina de urgencias quedo atenta pues a preguntas o dudas ok ah Gracias por ver el video.